Más de 10 millones de personas habitan en el denominado Corredor Seco, un área geográfica que atraviesa Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Esta población está en riesgo debido al fenómeno natural del niño, que implica temperaturas más altas y lluvias más escasas a partir de la última semana de marzo. Solo en Honduras más de 100 municipios deberán hacer frente a una sequía severa y al menos 90 de estos estarían en condición de sequía extrema. Expertos señalan que más de 2.000 familias dedicadas a la producción agrícola estarían en riesgo de perder su cosecha y caer en pobreza extrema. Muchas de estas familias, pocas tienen trabajo formal en las azucareras o ingenios o en las meloneras o en algunas regiones donde hay otros rubros de agroexportación. El Corredor Seco Centroamericano es altamente vulnerable a eventos de clima extremo, tales como periodos de sequía seguidos de lluvias intensas que afectan fuertemente los medios de vida y la seguridad alimentaria de las poblaciones locales. Expertos llevan a productores y gobierno a desarrollar estrategias para mitigar el impacto. Ya tenemos una buena cantidad de personas en esos sectores en cierta categoría de inseguridad alimentaria que todavía no llega a niveles alarmantes pero que se podría alcanzar esos niveles una vez que no puedan cosechar en el cultivo de primera. Según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el 80% de los pequeños productores viven en pobreza y ante la pérdida de su cosecha muchos buscarán emigrar Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.